A continuación vamos a ver qué crack del Barça se quiere llevar Pep Guardiola al Manchester City, veremos también la decisión que ha tomado Xavi con Ousmane Dembélé, veremos qué le dijo Xavi a Aubameyang, solo verle en el Camp Nou y por último hablaremos del posible fichaje de Sule por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que según informan desde el diario ASX, Xavi podría contradecir a Laporta en lo que a Ousmane Dembélé se refiere. El futuro de Ousmane Dembélé podría comenzar a mejorar a partir de este domingo. El francés se ha mantenido en la grada en los dos últimos compromisos del FC Barcelona, tanto en Liga como en Copa, bajo una especie de castigo por su situación contractual con el club. Ahora, una nueva información podría darle un giro total a su posición dentro del primer equipo. Y es que según ha revelado el diario ASX, Xavi Hernández tendría pensado convocarle para el partido ante el Atlético de Madrid, en donde un puesto para el siguiente Champions estará en juego. El legarense habría convencido a Joan Laporta este jueves en una reunión particular en donde sus argumentos se basaban en que era un desperdicio dejarlo por fuera si continúa hasta verano dentro del primer equipo. Además, sería contraproducente para la imagen de la institución y también para el jugador, quien quedaría como la víctima. El mosquito sigue siendo un recurso importante dentro del plantel pese a sus rifirrafes con la entidad, por lo que el entrenador aún querría contar con él. Ahora, este mismo viernes, habría una reunión en las oficinas con Dales entre los miembros de la directiva para acabar de perfilar una decisión. Sin embargo, si no hay un giro radical en dicho acercamiento, Dembélé sería convocado el fin de semana. Con esto sobre la mesa, el técnico dispondrá de una ofensiva repotenciada, en la que además de la verticalidad de Guzman, también se le sumará la polivalencia de Adama Traoré, el desmarque de Ferran Torres y la presencia de Pierre-Emerick Aubameyang como referente del área. Todos los esfuerzos de este mercado invernal estarán dentro del banquillo, lo que pone en una encrucijada al míster sobre qué decisión tomar con el once inicial. Si bien el galo ha sido la opción más recurrente en la primera parte de la temporada, lo cierto es que la afición del Camp Nou no le recibirá con los brazos abiertos. Toda la novela de su renovación ha hartado a gran parte de los hinchas culé, por lo que su presencia podría generar un clima hostil en el Camp Nou. Xavi tendría este gran inconveniente en consideración para su equipo inicial. Sumado a ello, su posición es la misma que Adama, uno de los fichajes estrellas de la ventana de traspasos. Pese a tener varias armas en la ofensiva, lo lógico es que Dembouze se quede en el banco durante todo el compromiso y ceda el protagonismo a los nuevos miembros del primer equipo. Por tanto Dembélé que podría jugar en lo que queda de temporada en Can Barça, vamos ahora a hablar de Pep Guardiola y es que está entorpeciendo la continuidad de Araújo en el Barcelona. No le gustará leer esto a los aficionados culé y es que según asegura Sport, Pep Guardiola estaría intentando hacerse con Ronald Araújo, jugador del Barcelona que aún no ha renovado con la entidad del Camp Nou. El entrenador se reunió con Edmundo Capchi, propietario de los derechos de defensa, algo que hizo saltar las alarmas. El uruguayo es de las mejores y pocas buenas noticias últimamente en el seno azulgrana. Su nivel ha sido notable pese al bajón de su equipo, destacando también con aportaciones ofensivas. Por eso y teniendo en cuenta su juventud, 22 años, es una gran pieza presente pero también de futuro. Esto no se le escapa a los grandes equipos de Europa y entre ellos, según la citada fuente, está el Manchester City. El club inglés intentará torpedear una renovación de la que de momento solo hay conversaciones entre ambas partes. Araújo es uno de los que menos sueldo percibe de la plantilla, con razón pide un aumento considerable que está estudiando la entidad. Aunque aún no parece existir prisa, ni para el central ni para el club. Y mientras, el City espera con paciencia y dinero a partes iguales. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más ha sonado para llegar a Can Barça, el próximo mes de junio de Zule, que se irá libre del Bayern este próximo mes de junio. El FC Barcelona viene de cerrar el mejor mercado invernal de toda su historia. Con cuatro fichajes, la nueva directiva culé se ha hecho sentir en estos casi 11 meses de gestión. En donde han intentado, poco a poco, volver a encarrilar a la institución por el sendero de la victoria. Ahora, uno de los sectores que falta por atender es la Zaya, la cual necesita recambios con urgencia. Y ya habría varias piezas que llamarían la atención de Joan Laporta. Niklas Zule es una de ellas. El defensor del Bayern Múnich viene de una larga trayectoria en Alemania y será agente libre para el final de la temporada. Ya su entorno ha contactado a las oficinas bávaras para comunicarles que no renovará su contrato, ya que quiere explorar otros destinos fuera de su país natal. Es por ello que desde el Camp Nou comienzan a plantearse su fichaje. Aunque deben ser contundentes si no quieren pasar de largo a esta ganga del mercado. Con 26 años, su experiencia como central le ha posicionado bien, al punto que es un titular indiscutible dentro de las arcas del Allianz Arena. Tiene salida y buen toque de balón, algo que encajaría a la perfección con la ideología del juego de Xavi Hernández. A pesar de ser un jugador robusto, es ágil, con buena velocidad y zancada. Puede medirse prácticamente ante cualquier delantero y su capacidad en el juego aéreo lo hace una amenaza en el área rival. Si bien sus capacidades encajan con los intereses condales para reforzar la defensa, no son los únicos tras sus pasos. El Chelsea se presenta como el principal adversario del Barça en la puja por el central. Y ya habría hecho el primer contacto con los agentes del futbolista. Si bien no existe ningún acuerdo oficial, los Blues tendrán una fuga importante de jugadores en junio. Por lo que estarían buscando convencerle lo antes posible. El reloj sigue su marcha y Laporta, junto a Matteo Alemani, deben hacer sus deberes si quieren adquirir los servicios de uno de los defensores más importantes de Europa. La plantilla del Barcelona tiene varios símbolos que han sido parte de la entidad desde hace muchos años. Gerald Piquet, Sergio Busquets, Jordi Alba y el recién contratado Dani Alves. Ya están en la etapa final de su carrera, por lo que es necesario que cada uno tenga su recambio natural. Sin embargo, de todos ellos, tres hacen vida en la saga, por lo que en una zona que necesita ser actualizada, Ronald Araujo y Eric García han sido los elegidos. Pero la lesión del español le ha restado minutos cuando estaba empezando a ser importante. Es por ello que el nombre de Xiu le retumba en la ciudad deportiva Joan Gamper y debe ser un objetivo para la directiva en los próximos meses. Y ya para acabar, vamos a ver lo que le dijo Xavi a Aubameyang, nada más verle en Can Barça. Aubameyang fue presentado como nuevo jugador del Barcelona tras pasar un final de mercado frenético. El jugador cumplió su deseo de firmar con el club azulgrana y de jugar en el fútbol español. Para Xavi Hernández ha sido una gran incorporación, pues el técnico cree que el gabonés tiene mucho para dar. De hecho, no tardaron en comenzar a trabajar su puntería y de forma individual. En el primer acercamiento entre técnico y futbolista, Xavi le dijo que había sufrido un poco durante toda la negociación y le trasladó su alegría y motivación de tenerlo en el equipo. Además, el diario ASS pudo saber que el cuerpo técnico coincidió en que ya tienen a nuestro ETO y que esperan mucho de su fútbol y de una calidad que ya le hizo marcar en el Camp Nou. Espero muchas cosas de ti porque estoy convencido que nos vas a ayudar mucho. Ahora te toca a ti demostrarlo, le dijo Xavi a Aubameyang en su primer cruce de palabras. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!